Así va, el Suena Top 10 de Suena Mi Tierra. Número 10 Número 9 Número 8 Me da soberbia tu mentir, ya no resisto tu insistir, tiempo pasado no lo sé, no lo recuerdo. Número 7 Número 6 Este es un recomendado. La magia que Dios me ha dado no ha guardado proporciones. Paseando mis alegrías con la dicha... Este es un recomendado. Este es un recomendado. Suena Top 10 Número 5 Y si más me sumerjo, más profunda es tu canción. Hay color para pintarte en mi lugar. Número 4 Caricias de luz, caricias de paz, caricias de flor. Eso es el amor y caricias de miel, caricias de mar, caricias de dos. Número 3 Número 2 Pues mi secreto solo es disfrutar sin pretender, soy muy rico porque a mí nada me falta, y es que la vida me enseñó a valer por lo que soy, por los bienes que... Suena Top 10 Número 1 Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar Suena Top 10 de Suena Mi Tierra, más andinos, más colombianos Domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía A través de Folclor Radio Creemos en lo Nuestro Si también sin tocarnos, nos podemos abrazar Si también sin tocarnos, nos podemos abrazar Y no lo congresar La buena tonta Si también sin терmificación, nos podemos abrazar Si también sin tocarnos, nos podemos abrazar Gracias por ver el video.